Punto y coma, volvamos a empezar, que quien no arriesgue jamás podrá ganar, por eso punto y coma, para poder crecer, mayúscula al principio y pausa para ser. Acedo a publicar mi obra, a quedarme en el armario por cinco años y a cambiar el final, a cambio de que le hagan un contrato indefinido de fotógrafo a mi gran amigo y de que sea él, y no otro, quien fija ser mi pareja de cara al público. ¿Acepta? ¿Y usted está de acuerdo en fingirse a su pareja? Yo, sí, sí señor. ¿Y ha traído alguna muestra de su trabajo? Como usted comprenderá, no voy a contactar a un fotógrafo a mi dio cre... solo por publicar un libro, por muy bueno que sea. Claro, claro que sí, que tiene. Interesante. ¿Entonces le gusta? Muy buen trabajo, señor Fuentes. Fuentes. Muy bien. De acuerdo. Usted publicará su libro. Si todo va bien, le pediremos un segundo. Y usted pasará a formar parte de nuestra plantilla, como fotógrafo fijo. Empezará en el departamento de marketing, aunque seguramente le pidamos alguna colaboración para ilustrarle alguna publicación. ¿Conformes? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Déselas a su trabajo y a su amiga. Bueno, a partir de ahora a su pareja. En un hor día les avisaremos para firmar los contratos y empezar desde ya con las redes sociales. Necesitamos seguidores para darse a conocer. Por lo demás, bienvenidos a nuestro equipo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? De nada. ¡Nastropia! Eh, el que no apoya, no folla. ¡Eh! Enhorabuena a nuestra pequeña Padawán. Se va nuestra mejor camarera. ¿En serio crees que soy lo mejor? No, eres un desastre. ¿Pero dónde voy a encontrar una camarera que no cobre horas extras y que nos llene el local de chicas guapas? ¿Eh? Al final nos vas a echar de menos. Gracias, supongo. Oye, ¿y cómo vais a ocultar esto de que sois les... ¿Lesbianas? Iba a decir bolleras, pero claro, que últimamente no se puede decir nada a las mujeres. ¿Eh? Lo organiza la editorial todo. Raúl será pasar por su pareja de cara al público. Pero si eras calzonazos. ¿Pero cómo te dejas liar por ellas? Oye, no te pases, ¿eh? Bueno, perdona, perdona, pero es que a mí todo esto me hace mucha gracia, tío. Pues a mí no me hace gracia. Es que Fernan tiene la gracia en el culo. Ya, bueno, vosotros decís lo que queráis. Pero, mira, Alicia, yo de verdad estoy muy contento y me alegro de que al final vayan a... Mira, te funcione la telenovela esta tortillera, pero es que creo que la vas a cagar. Creo que no te va a salir bien. ¿Eh? Ah, ya sabes. Piensa de otra manera y siempre puedes volver aquí. Hola. Soy Jorge. ¿Qué tal? Yo, Sergio. ¿Llevas mucho rato esperando? Eh, no, no, unos minutos, pero vamos, nada, tranquilo. Eh, ¿te apetece que demos un paseo? Bueno, vale. Sí. Y hace un poco de frío, ¿no? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Si quieres podemos hablar un poco más en el coche. Ah, pues yo lo tengo aquí aparcado. Sí, vamos al coche. La verdad es que ahora estoy bastante a gusto como para irnos. ¿Tienes algo ahí? Sí. Te juro que no, no me esperaba esto cuando hemos venido al coche. La verdad es que yo siempre voy, voy muy lanzado, pero esta vez, pues, no sé, prefiero ir un poco más tranquilo. Me parece bien. Quiero decir que yo tampoco sabía si me atrevería a besarte, pero no estamos haciendo nada malo, ¿no? Claro que no. ¿Esta o esta? Houston, tenemos un problema. Tío, aterriza. Hostia, que dos días llevan, macho. Jorge se te tiene absorbido el coco, ¿eh? Déjame en paz, hostia. No sabes lo bien que lo pasamos ayer, o sea, toda la noche juntos y ni siquiera... Y ni siquiera nos acostamos, que ya me lo has dicho mil veces. Si llegas a follar, no sé cómo estarías, chaval. Joder, con los bisexuales y sus cosas de bisexual. ¿A qué me pongo, leche? A ver, ¿de qué vas? ¿De leñador o de mayordomo? ¿Y si aparece la chica misteriosa esa, qué? Pues le dices hola, le preguntas el nombre, pues no sé, lo normal. Déjate de disfracerse tú mismo. ¿El traje? No, no, mejor no. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que si te va tanta gente es porque te va muy bien. Y que estoy súper orgullosa de ti, cariño. No la tengo, no. ¿La verdad que sí? No me pongo traje de clientela. Pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Es tu gran día? No sé, estoy como en el primer día de cole. ¿Quieres que te lleve de la mano hasta la puerta? Si fuera por mí, llevaría esa cara bonita a todas partes conmigo. Oye, acuérdate de decir a tus padres lo de Raúl. Que luego van a ver las fotos a la red y se lía. Es verdad. Oye, ¿y tú estás segura de que vas a llevar bien ver de esas cosas? Es que no entiendo qué tendrá que ver. ¿Tener seguidores con publicar mi libro? O sea, no lo entiendo. Si quieres puedo negociarlo. Pero vamos a ver, que yo ya estoy acostumbrada a compartirte con Raúl. Por lo menos esta vez es de mentira y él lo sabe. Además, no sabes que ahora las redes mueven el mundo, cariño. Es súper importante, de verdad. Vas a tener más seguidores y vas a vender más libros. Supongo que tienes razón. Mi chica lista. Pero escúchame, llama a tus padres porque es que luego se te olvida. Que te conozco. Vale, trae. Hola, Sonia. ¿Está mamá o papá? ¿Qué? Vale, bueno, pues escucha. Es muy importante que les digas esto, ¿vale? Que a lo mejor ven en alguna red social que estoy con Raúl. Es que es una de las condiciones que me ha puesto la editorial para poder publicar mi libro. Sí, ya. Entonces, por fa, díselo que es muy importante que no vayan a contar a nadie que estoy con Laura, ni hablen nada del tema, ni nada. Vale. Eh, vale. Vale, vale. Eh, hola, somos Robo Fuentes y Alicia Campos. Nos han dicho que teníamos que venir aquí. Sí, ahora, ¿no es conmigo? Ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí, lo de, lo tropiezo con los papeles y los tacones. Me llamo Alexandra García, pero podéis llamarme Alex. Tenéis aquí los contratos, firmadlos y empezamos. Estoy atento de todo, tranquilos. Primero nos centraremos en el libro y en Alicia. Y después, cuando tenga las redes sociales cubiertas y el libro esté estrenado, Raúl, tú podrás empezar a centrarte en tu labor como fotógrafo. Alicia, ¿podemos ir a tu casa? Lo importante es que parezcáis una pareja feliz en redes y eventos. La gente ni se molesta en investigar la realidad. Yo la verdad es que estoy un poco pece en todo eso. Nunca subo nada. Tranquila, para eso estoy yo. Vamos a hacer muchas fotos y vídeos, con ropas distintas, que parezcan días diferentes. De los dos juntos y tú ya sola, Alicia. Y así yo reúno material suficiente y puedo subir algo nuevo cada día. ¿Pero la gente no se dará cuenta que son todas de hoy? Para nada. La gente ve lo que quiere ver. Esto lo hacen muchas influencers. Y luego sus seguidores piensan que están siempre de viaje, o de compras, o felices. Y no se paran a pensar de cuándo son las fotos en realidad. O si detrás de tanta felicidad hay una máscara. Claro, Ali. Estamos en la era de la descomunicación disfrazada de hipercomunicación. ¿Todo mentira? Eso es. ¿Empezamos el show, chicos? Me voy haciendo viejo cada día un poco más y no quiero perder el tiempo. En cuentos chinos, frases de más, en palabras que se lleve el viento. Quiero solo un poco, solo un poco más. Salís muy bien en esta. Y en esta también. Y en esta... Bueno, la verdad es que salís bien en todas. Gracias. Yo creo que es gracias a tus indicaciones. Bueno, y aquí algo me ha enseñado Raúl a posar. Me han dicho que eres muy buen fotógrafo. Tengo ganas de ver tus trabajos. Solo hago lo que mejor sea hacer. Captar lo que nadie más ve. Podría hacerte fotos algún día, si quieres. Tienes una cara preciosa. Gracias. Me encantaría. ¿Y por qué no lo hacéis ahora? Pero no tengo mi cámara. ¿Qué más da? Tomarlo como una primera toma de contacto. Además haces unas fotos muy bonitas también con el móvil. No sé. Bueno, vale. Pues si quieres... Mira, nos hacemos unas fotos allí. Bueno, vale. Yo os espero aquí. Te amemos, porfa. Vale. No soy muy fan de hacer fotos con el móvil. Pero con una modelo tan buena, están quedando muy bien. Gracias. Vas a hacer que me ponga roja. ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía? Reflejar en un instante lo que nadie más ve. Y lo que me hace sentir. ¿Y qué es lo que ves en mí? Belleza. Fuerza. Fragilidad cautivadora. Pasión. ¿Y qué te hace sentir? Pardaría toda una vida en describirlo. Raúl, perdona. Pero me gustaría que nos conociéramos un poco mejor antes de llegar a algo. Vale. No tengo ninguna prisa. Joder, macho. Yo me estocé. Uy. Pues ya hemos acabado. Aquí hagan muy bien, ¿a que sí? Oye, ¿y si vamos? ¿Vamos a tomar algo para conocernos un poquito mejor todos? Buena idea. ¿Y así os hago la última por ahí? ¿Sí o qué? Vale. Por cierto, Alicia, ya he subido la primera. ¿Esa no es tu novia? Sí. ¿Y se puede saber qué hace subiendo una foto besándose con un tío? Bueno, es una larga historia de contar. Digamos que lo hace por una buena causa. A ella tampoco le resulta fácil, no te creas. No quería. Pero te tengo que pedir un favor, Andrea. No le cuentes a nadie que Liz y yo somos pareja, ¿vale? La puedo meter en un buen lío. Bueno, como quieras. Pero si yo estuviera con una mujer como tú, jamás la escondería. Pero vamos, yo no es que la vea muy incómoda. Oye, ¿te parece si nos vamos tú y yo a tomar algo? Gracias, Andrea, pero me quiero ir a casa y hacer algo de cena, algo que le guste y... Bueno, ha sido un día importante para ella. Bueno, pues nada, como quieras, jefa, otro día será. Pero vamos, yo no sé cómo puedes estar tan tranquila. Yo estaría pensando que se está montando un trío. Por adiós a las chicas, para que tengas mucho éxito. Por adiós a las chicas. Por adiós a las chicas. La verdad es que lo he leído y me ha encantado. Bueno, me da un poco de pena que tengas también al final, pero aún así creo que va a gustar, ¿eh? Pues muchas gracias, eso espero que funcione. Bueno, lo de los penes voladores, mira, me reí. Estad y que tiene imaginación, ¿eh? Pero esto de imaginación no es vuestra historia real. Pues la verdad es que es autobiográfica. Es que mi última novia me trató bastante mal. Y tuve la brillante idea de fingirse de hetero. Bueno, fue entonces cuando... Eso, espera. Cuéntaselo tú, ¿vale? Eh, es importante. Eh, ¿papá? Hija, no sabes lo contento que estoy de tu nueva situación. ¿Te parece bien todo? Claro que me parece bien. En cuanto lo he visto te he llamado. No sabes cómo te echaba de menos. Eh, un momento, ¿qué es lo que has visto? Pues la foto que has subido con tu novio. Papá, ¿no has hablado esta mañana con Sonia? No, no la he visto en todo el día. En un rato viene a cenar. Pero qué feliz me hace que hayas entrado en razón. Y hayas dejado la tontería esa de que te gustan las chicas. Papá, es que no he... Te quiero mucho. No sabes las ganas que tenía de recuperar a mi hija. Anda, vente a cenar un poco nosotros. Yo también te he echado de menos, papá. Vale. Voy. Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Hola, cariño. Oye, ¿te queda mucho para venir? Cariño, pues es que voy a llegar tarde. Mi hermana me ha llamado y quiere que cene con ella. Tiene problemas con el novio o no sé qué. Me necesita. No te importa, ¿verdad? No, no, no pasa nada. ¿Qué tal el día? Ya he visto la foto. Muy bonita. Bien. Hemos estado haciendo fotos para Instagram con Alex. La de marketing. Sí, sí, he visto lo que ha subido Raúl. Muy guapa la chica. Y muy simpática. Oye, te tengo que dejar, ¿vale? Te quiero. Hola, cariño. ¿Qué haces tú aquí? Hola, mamá. Ya me has contado tu hermana lo del montaje. No solo hemos podido decir a papá, pero ya veo que lo has hecho tú. ¿Se lo has tomado bien? No. Papá se ha creído lo de Raúl. Pero lo voy a dejar así. Mamá le echaba mucho de menos y creo que no lo va a aceptar nunca. Pero, hija, la mentira no es la solución. Él es el que tiene que cambiar, no tú esconderte. Ya, sí, lo sé. Pero yo ahora solo necesito a mi padre. Mira, creo que me precipité al contárselo. Por favor, sígueme la corriente. Por favor, mamá. Lo que tú quieras, Alicia. Sabes que yo te apoyo. Pero también quiero que sepas que no estoy de acuerdo. Tú nunca me mentirías, ¿verdad? Nunca, 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 nunca. Quiero más, solo un poco más. Quiero más, solo un poco más. Quiero más, solo un poco más. ¡Gracias!